Uno de los eventos importantes que creo que también es un evento importante durante el año de lo que tiene que ver con cultura son los 30 años del Teatro Marechal que se cumplen el 9 de julio, lo cual estamos organizando un día a pleno en el teatro a partir de las 3 de la tarde seguramente que van a haber obras y artistas, van a ir sucediendo a lo largo del día en el teatro creo que es una fecha no menor que hay que conmemorar, seguramente van a estar todas las áreas municipales ahí presentes y bueno, el 9 mismo de julio y el 10 de julio en la Plaza Buján vamos a estar festejando el Bicentenario de la Independencia Fiesta de Patria Popular, para lo cual estamos organizando conjuntamente con los centros residentes va a haber un gran pericón nacional el 9 de julio, para lo cual estamos convocando a bailarines acá en Moreno a cargo de la dirección del profesor Pochi Massa, que van a estar armando un cuadro, una coreografía y van a bailarlo seguramente el sábado 9 de julio a partir de las 10 de la mañana estamos convocando a la Plaza Buján seguramente a partir de mañana va a estar la cartelera y lo vamos a estar anunciando a los diferentes medios de acá de Moreno los artistas que van a estar participando de este aniversario del teatro y para el 9 y 10 de julio ya está la publicación, pero también seguramente a partir de entre hoy y mañana va a estar el cronograma de todos los artistas que van a estar pasando por la Plaza Buján bueno, va a estar presente también la Orquesta Folclórica Municipal, el Valle Municipal, el Coro Polifónico la Orquesta Raíces de la Reja, va a estar visitándonos un grupo de San Miguel, también La Payana que es un grupo de folclore muy bueno que va a estar presente el sábado y el domingo vamos a tener también artistas de los diferentes centros de residentes y va a cerrar a eso de las 4 de la tarde, 4 y media, porque después se viene mucho el frío y es domingo, Ignacio Copani